Les cuento entonces, a ver, creo que hay mucha información, aquí hemos venido hablando del tema, pero hoy quisiera hacer una distinción del caso Lozoya, de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos con Enrique Peña Nieto. Actualmente a Emilio Lozoya se le investigan por varios casos, uno, por ejemplo, es el caso Odebrecht, ese es un tema, otro es el caso de agronitrogenados y otro caso más es el de Fertinal. Fíjense, son tres casos distintos y no son los únicos, hay muchos más casos todavía que van a ir saliendo, pero estos son, digamos, los más adelantados. Entonces, esta información que están viendo ustedes detrás de mí, que lo pueden encontrar en www.clarodirectomx.com y que les compartimos la semana pasada y que parece, va como de largo, ¿no? Ah, este, una denuncia en Estados Unidos contra Peña Nieto y Peña Nieto salió después y respondió a un tuit que son falsedades en su contra, etcétera. Bueno, pues no es así. Este asunto, esta denuncia que se presentó, que no está claro quién la presentó, pero sí se presentó ante el sistema financiero de los Estados Unidos, podría llevar a Enrique Peña Nieto a una situación legal, probablemente en México no, pero en Estados Unidos sí. A ver, voy a tratar de explicarlo, insisto, muy rápidamente. Miren, por ahí de 2015, a mediados, principios de 2015, Pemex entra en tratos con una empresa, Fertinal. Fertinal era de un empresario llamado Fabio Covarrubias Pfeiffer, ¿sí? Bueno, esta empresa tenía todo tipo de problemas. Para empezar, sus instalaciones, su planta o sus plantas, sus fábricas, sus fierros, sus instalaciones, tenían un valor más o menos de 15 millones de dólares. Era lo que valía. Pero Pemex acuerda comprarle a Fabio Covarrubias Pfeiffer y al Consejo de Accionistas de esta empresa, acuerdan comprar Fertinal por 203 millones de dólares. O sea, pagó Pemex 193 millones de dólares de más. Luego, además de comprar esa empresa que valía 15 millones y le pagaron 203 millones de dólares, Pemex, además, le compra o compra la empresa con una deuda de 425 millones de dólares. Y aquí es donde comienza a ponerse interesante el tema, porque de esos 425 millones de dólares que Fertinal le debía, básicamente a bancos y básicamente a un banco, eran 406 millones de dólares que Fertinal le debía a Banco Azteca, ¿sí? A Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, entre otras empresas. Bueno, ahora, para que Pemex pueda comprar esta empresa con los 203 millones más los 425 millones de deuda, Pemex le pide prestado a Nacional Financiera, al Banco Mext y a Banco Azteca le pide dinero prestado para pagar la compra de Fertinal. Espero irme explicando nada más el rollo, ¿no? Y para cerrar el círculo, cuando ya estaban todos los tratos hechos, cuando ya Pemex le dijo a Fertinal, a Fabio Covarrubias, está bien, te vamos a comprar tu empresa Fertinal con tus fierros viejos más tu deuda, ya pedimos dinero prestado para pagarte. A finales de 2015, antes de que se vendiera Fertinal, la asamblea, los dueños de Fertinal se reúnen y acuerdan darse un bono de más de 50 millones de dólares. O sea, la empresa estaba hecha una piltrafa, estaba en quiebra, no valía nada. Y además, dijeron, pues, ¿por qué no? Nos damos un premio de 50 millones de dólares entre todo el Consejo de Accionistas. Bueno, a partir de estos 50 millones de dólares, es que se presume en Estados Unidos, este dinero, parte de estos 50 millones de dólares, que se depositó en un fideicomiso, fue a dar a manos del expresidente Enrique Peña Nieto, producto de un soborno. Ahora, ya les decía, este dinero final de 50 millones de dólares va a dar a un fideicomiso que se abre en 2006. ¿En qué banco creen que se abrió este fideicomiso? Sí, se abrió el fideicomiso en Banco Azteca, otra vez. Ahí fueron a dar este dinero y a partir de que llegó el dinero ahí, que era el dinero de los accionistas, el premio que se dieron, empezaron a repartirse el dinero. Ahora, ¿por qué no sabemos qué pasó exactamente con todo ese dineral? ¿Qué fue a dar ahí a Fertinal? Ahí se depositó el dividendo, más lo que pagó Pemex, producto de un préstamo que pidió Pemex, con Banco Azteca. Fíjense, lo que se presume que pasó es que Pemex le pide dinero a Banco Azteca y a otros bancos para comprar Fertinal, la deuda más la empresa. Y entonces le piden el dinero prestado a Banco Azteca y como el dinero se lo debían a Banco Azteca, nada más sacaron el dinero de aquí y lo pusieron otra vez en cuenta de Banco Azteca para que Banco Azteca de ahí se cobrara. ¡Qué negocios! ¡Qué buenos negocios! Bueno, lo que se presume es que para que esta operación se hiciera, había que convencer a alguien, al presidente de la república, y como se trataba de muchísimo dinero de una operación, evidentemente, no vamos a decir fraudulenta, sino rara, pues se requería un buen moche. Eso, insisto, es lo que se presume y es lo que se está investigando. ¿Por qué en Estados Unidos? Ya lo comentamos, ¿por qué en Estados Unidos? Porque Pemex cotiza en la bolsa de los Estados Unidos y si eso sucedió, es algo ilegal. Y si es algo ilegal, en Estados Unidos tienen la facultad de hacer la investigación correspondiente. Por esa razón, se está investigando en Estados Unidos. Ahora bien, el asunto es que todo esto fue manejado a través de una herramienta, de una figura legal que se llama fideicomiso. Y en México existe el secreto fiduciario. Por eso, cada vez que se quiere guardar algo en una caja oscura y que nadie sepa qué hay dentro de esa caja, se hace un fideicomiso. Ahí se mete todo. Y como hay respaldo del secreto fiduciario, pues no se puede saber. Entonces, ¿ante qué estamos? Si esta investigación del caso Fertinal va a llegar realmente al fondo de las cosas, sería difícil que en México pasara algo con Enrique Peña Nieto en materia legal. Pero quién sabe en Estados Unidos. Porque si se llegara a probar que parte de ese dinero fue a dar a las cuentas del presidente Enrique Peña Nieto o alguna cuenta ligada con él y se probara entonces que efectivamente hubo un soborno, entonces el expresidente tendría serios problemas legales y no precisamente en México. Debería tenerlos también, ¿no? Pero en México, además del secreto fiduciario, hay otra ley que marca la prescripción de los delitos. Es decir, después de determinado tiempo si no se ha investigado, si no se ha aprobado el delito, se cancela todo lo que pudiera haber pasado. Por ejemplo, en el caso Odebrecht, el tiempo que ya transcurrió entre aquella posibilidad de que Lozoya y Peña Nieto obtuvieron dinero de Odebrecht y el día de hoy el delito ya prescribió. ¡Suscríbete al canal!